Hola a todos, aquí Ranwin en el siguiente capítulo de Let's Play, Caos en Deponia, continuemos. En el último episodio, llegamos a una nueva isla, de la cual no sabemos nada todavía, me acabo de intentar mover con Wast, wow, por aquí deberíamos venir. Qué mujer. Sí, totalmente. ¡Eh, Goal! ¿Todo bien? Me aburro. ¿Qué hacemos aquí? Tranquila, todo es parte del plan. Vaya truenos, ¿eh? No me seas gallina. Las probabilidades de ser alcanzado por un rayo son tan escasas como las de ganar la lotería. ¡Ja! Las estadísticas son para nenazas que no quieren asumir riesgos. Eso es cierto. En eso son iguales. De hecho, tú tenías un método para ganar la lotería que no funcionó, así que no descartes que ahora un método para evitar los rayos tampoco funcione. ¿Cómo vamos a reparar la torre de telecomunicaciones? ¿Y a mí qué me dices? Tú eres el Chapuzas. Así es. Bien, dime qué se ha roto. Verás, esas cositas... sí, esas... se han soltado. Y las piezas de ese zapato electrolítico, pues ya sabes, se han fundido. Pues yo juraría que la vería tiene algo que ver con este cacharro roto de aquí. Estaba a punto de decir... No tienes ni puta idea. Tengo una idea. ¿Puedes ponerte sobre esa plataforma un momento? ¿Y por qué no? ¿Qué podría pasar si me subo a una plataforma en mitad de una tormenta? ¿Lo harás por mí? Ni hablar. Tan inocente te parezco. Solo te falta pedirme que me meta en una piscina llena. O darme un paraguas. Rufus... Inocente, piscina, paraguas. No pretenderás usarme como un pararrayos humano, ¿verdad? Jamás de los jamases. Pero... Nos piramos. Espero que sepas lo que haces. Inocencia, viva la inocencia. La llaman Goal. Resulta familiar. Son iguales. Son el uno para el otro. Lo llaman Rufus. Vale. Pobreña. Venga. Jajajajajaja. Pierde el hilo de sus pensamientos muy a menudo. ¿De qué estábamos hablando? De lo mucho que te admiro. Lo sé, nena. Qué puto. ¿Cómo vamos a reparar la torre de telecomunicaciones? Ay, Rufus, yo no sé nada de eso. Tranquila, nena. No todos pueden ser tan listos como yo. Supongo que te he defraudado. En absoluto, pequeña. Me encantan las mujeres. Puto Rufus. Qué tierno eres, Rufus. Tiernísimo. Tiernísimo, hijo de puta. Venga. Tengo una idea. ¿Puedes ponerte sobre esa plataforma un momento? Claro. No sé por qué no funciona. Necesitamos un paraguas y una piscina. Vale. Okidoki. Si tuviese alguna clase de palangana que poner aquí. Tal. Y la torre. Vamos allá. Hostia. No me esperaba Rufus subir. Pobrecito. Vale. No fue buena idea, ¿no? A lo mejor puede repararlo. El transmisor de la torre de telecomunicaciones está roto. ¿Cómo lo sabes? Lo encontré al pie de la antena, completamente frito. ¿Crees que podrás arreglarlo? Hecho. Ya. Solo he tenido que quitar el palo de piruleta que había en los contactos del transmisor. Ahora hay que montar el aparato en lo alto de la torre. Eso está chupado. Hola, ciudadano venido a menos. ¿Eso era necesario? ¿No se dice así hoy en día? ¿Prefieres sin techo apestoso? ¿Qué joder puta eres? Y si vienes a reírte de los sin techo, mejor te vas. Bueno, te nartiene techo, ¿no? Soy amigo del chiquitín. ¿Chiquitín? Sí, se llama Wenzel. ¿De qué hablas? Oh, perdona. Estoy hablando en un registro muy elevado para las clases más desfavorecidas. Pero sé hablar como vosotros. Rufus, eres muy hijoputa. ¿Qué pasa, dronco? Ay, Rufus. Por Dios. No nací en las calles. Yo soy un académico. Ah. Y esto es un experimento social. Te vistes como ellos para estudiar sus costumbres. Eh, eso mismo. Sí. Muy astuto. Casi me lo creo. El olor lo has clavado. Los modales también. Puedo ayudarte si me respondes a unas preguntas. Pero... Vamos, hombre. Soy experto en mugre. Insisto. Eres muy mala persona, Rufus. Pareces hambriento. Lo estoy. Llevo meses comiendo ondas. Nada más. Veo que te esfuerzas. Pero sin techo no es igual a patético. Comen los pordioseros. Lo que encuentran. Respuesta incorrecta. El otro día me comí la costra de una tirita que encontré... Ah, tío, no. He dicho respuesta incorrecta. Los pordioseros comen zapatos. Rufus, cállate. No, por Dios. Deja en paz al pobre hombre. ¿Sigues teniendo hambre? Sí. ¿Tienes algo para mí? Eso es. Suplicar le da un toque de realismo. Tengo hambre de verdad. No soy. Tú es. Luego te digo cómo comer zapato. Nos hacemos unos ritmos. Nos hacemos unos ritmos. En la calle solo necesitas dominar un instrumento. La caja de ritmos. ¿La qué? Escucha y aprende. A ver. Achú. Achú. Venga, ahora tú. Ay, Dios. Está haciendo beatbox. Pero no. Ay, Rufus. Por Dios. Rufus tiene ritmo. Rufus tiene chispa. ¿Quién es el héroe y se llevará a la chica? ¿Quién irá al Elysio con su novia rica? Rufus. Rufus. Tiene estilo. Tiene valor. Por Dios. Vamos, dale. ¿Cómo suena ese tambor? Pauma. ¿Eh? ¿Eso qué ha sido? Estaba improvisando. No tienes ritmo ni tienes nada. Paso de malgastar mi talento contigo. Por Dios. Así se formó el freestyler. No se me ocurre por qué no funciona. Adelante, Rufus. Estaba esperando. Sabe mi nombre. Veo que mi reputación me percibe. En absoluto. La bola de cristal anunció tu llegada. ¿Y sabe mi nombre? No. Pero te escuché cantarlo en la entrada. Jajajaja. Lo llaman Rufus. Lo llaman Rufus. Sí. Esto también lo predije. Eso no tiene sentido. Por cierto, lamentaré que te lleves mis plátanos. ¿Eh? O sea que me voy a llevar sus plátanos. Mola. ¿Eres vidente o algo así? ¿Eres vidente o algo así? Sí. Poseo el tercer ojo. Yo también, pero ese no ve. Pero ya no ejerzo. Ahora me dedico a la terapia de pareja. Con los corazoncitos ahí arriba. ¿Terapia de pareja? Sí. Parece que la gente está más receptiva a escuchar malas noticias cuando se habla de sus relaciones. Hmm. ¿Puedes predecir números de la lotería? Podría. Dímelos. Venga, dime los números de la lotería. No. ¿Lograré salvar al mundo? El futuro no está escrito, Rufus. Eso no… ¿Qué? No tiene que… En fin. ¿Por qué vives en una tienda? Mis clientes esperan un ambiente místico. Además, es práctico. En caso de emergencia, puedo desmontarla y impactar mis cosas en dos minutos. ¿Qué clase de emergencia? Uy. Nada. Nada. Qué puto. Que vengan a reclamarle. La incertidumbre nubla mi visión. Vamos. Dime qué clase de emergencia. Maldición. Maldición. Vale. No quiero tus plátanos. No quiero tus plátanos. Los robarás igualmente. Créeme. De verdad que no quiero tus plátanos. No quiero tus plátanos. Ríndete a lo inevitable. Y cógelos. Están deliciosos. Tendrás mucho que hacer. Me piro. Eso no es lo que yo he visto. Qué puto. Ah. La hora del robo de plátanos ha llegado. Me subestimas. Resistiré. Adelante. No, no lo haré. Afecta tu sino. Jamás. Vamos. Cógelos. No. Bien. Qué carita. Es mejor rendirse al destino. Qué puto. Jo. Y luego él le dio al 4. Más. Y luego yo al 5. Más. Vale, no. Entonces no era menos. No sé qué hice. Sinceramente. No sé. Wow. Esta no será Tony, ¿no? Entendía coña. Ah. Ya nos vaya. Qué monos. El tinglado este no está nada mal. Claro. La operación de reclutamiento va realmente bien. Es por mi carisma. Hostia. Ese no es Tony. ¿Ese quiere volar por los aires? ¿Tony? ¿Rufus? Número 34. Te presento a número 2, nuestro gran líder espiritual. ¿Rufus número 2? ¿Es broma? Es. ¿Por qué solo dos? Tenemos más de 33 reclutas en activo. Es decir, 34. Incluyendo a 3 delfines amaestrados. ¿Delfines? ¿Es mi tarea? ¿Algún problema? ¿Rufus? ¿Son delfines torpedo? Sí. Todo lo que toca Tony se convierte en una máquina de destrucción. Dímelo a mí. ¿Pero en qué nos pueden ayudar unos delfines? Hay que arreglárselas con lo que hay, Rufus. Incluso en temas de líderes espirituales. Primero lo probamos con dragones, pero... Pobre número 2. Entiendo. Vale. Una cosa. ¿Qué es esto que les cuelga aquí? Prefiero no saberlo, probablemente. ¿Por qué están las crías justo al lado de la entrada a la cantina? No parece un lugar seguro. ¿Quién me iba a decir a mí que aparecerías tú por aquí? ¿Qué pasó con Wensel al final? ¿De gatos con crías de delfín? Rufus, si les pasa algo, te mato. Lo digo en serio. ¿Qué les va a pasar, mujer? Claro. La revolución requiere de tropas bien nutridas. Esto es la rega, no un recreo. Llanos, pregúntale a tu amiguito si quieres un cubo de naranja. Se trajo su madre. ¿Qué es mi mamá? Mola. Vamos a ver si puedo pedirles algo. ¿Hola? ¡Hola! Es la madre. ¿Eres uno de los amiguitos de Llanos? Oiga, soy el líder de la resistencia. ¡Claro que sí, hijo! ¿Quién es tu valiente líder un cubo de naranja? Tal vez luego no tendrá comida de gato, ¿verdad? Me temo que no, hijo. ¿Para qué quiero comida de gato? Pero esa chica tan maja me dijo que las crías de delfín no eran provisiones. ¿Qué chica maja? Déjame adivinarlo. ¿Estabas a punto de alcanzar el elíseo? ¿Cuántos elementos se pusieron en tu contra? ¿Cómo lo sabes? Porque esta conversación la hemos tenido mil veces. Ahora yo digo, eso mismo dijiste la última vez. Y tú respondes. ¿Pero esta vez funcionó? Exacto. Y aunque estés a punto de decir lo contrario, nunca vas a cambiar. Pero he cambiado. Ya, claro. Hay que volver a limpiar la piscina de los delfines, recluta. ¿Qué? No te he oído. Tony, soy un líder justo. Lo que hubo entre nosotros no justificaría que te diese un trato preferente. Te voy a... ¿Algún problema, Rufus? Tienes que mantener la disciplina, Llanos. Número 34 me ha llevado a la contraria. ¿En serio? ¡34! Las órdenes están para cumplirlas. Pero... No quiero darme un pego. ¡Pobre Tony! Sí, jefe. Eres un cabrón. Ya se le ha subido. Ha sido jefe dos segundos y ya se le ha subido al muy puto. Me equivocaba. Es peor. Es peor que me escribía. Mola. ¿En serio? Por cierto, recluta. Para la reunión. Tráeme un café solo. Que te lo has creído. Ya no. Recluta. ¿Estáis chalados? No soy vuestra. Recluta. Y que no se te vierta, recluta. Estás cavando tu propia tumba. Sin duda. Estoy seguro de que eso acabará. Me lo mola. En principio no quería hacer esto porque me daba pena, Tony. Me parecía que Rufus estaba pasando un poco. Pero ya que les gusta el daño ajeno, creo que esto desembocará en el suyo o el mío. Así que... Dame 20 flexiones, recluta. No te pases, Rufus. Estamos en guerra, Tony. Cada centímetro de grasa en tus muslos puede significar la muerte de mi camarada. ¿Serás hijo de...? Oh, oh. Ha sido liquidado por un horrible dragón. Superado irremediablemente por la naturaleza malvada de la vil criatura. Nuestro adorable héroe es eso de existir. Esto es como el de... El juego aquel espacial, ¿no? Súper antiguo. No me acuerdo cómo se llamaba. Renudar. Chula, pero pues no sirve. Por más que me guste la Navidad, creo que eso no es necesario. No entiendo qué tiene que ver eso con la Navidad. Ahora se extiende hacia el lado contrario. ¡Mola! Guay, espera, espera, espera. Por más que me guste el... Nada. ¿Y la manguera? Sin corriente no puedo invertir nada. Comprendo. Hostia. Mierda. Parece que tu información es incorrecta, gobernador. Hemos buscado en todas partes. Ni rastro de la chica. Estaba aquí. ¿Por qué iba a mentiros? Tal vez por ese ego sobredimensionado que tienes. Igualito que tu hijo. Rufus no es mi hijo. Haced lo que queráis con él. Teníamos un trato. Queríais una pista y os la he dado. Me estás haciendo perder el tiempo. ¡Hostia! Y es algo que no tolero. ¡Eh! Bajad el tono. ¡Espantáis a los peces! Lo siento. No volverá a ocurrir. Rebuscad entre la basura de cada rincón de este vertedero. Y cortad todos los accesos. ¡Vamos! No puedo decir que no se merecía algo de ese estilo, hijo de puta. Pero aún así. Ha sido un poco... ¿Seguirá vivo? Argus está aquí. Eso significa que nos están buscando. Y tiene la misma voz que tú y que Kletus. Así que quizás es el tercer trillizo o algo. No te lo crees ni tú, chaval. No tienes la paciencia necesaria para estar quieto y en silencio durante un minuto. Entiendo. Creo que el juego me acaba de decir... Quédate totalmente quieto durante un minuto. Y el tipo o bien pescará una bota y la tendrás. O bien reconocerá que eres lo bastante... El juego me está tentando, ¿eh? Me está tentando. ¡Apártate, Eva! No me tientes. Además tiene que pasar un minuto en silencio. Y ahora he hablado técnicamente. Así que no estoy en silencio. Estoy harta ya. No. No. Tenemos que esperar. Tenemos que esperar a que esta cosa ocurra. Me queda llegar un aviso de Steam de un juego. Rufus, tengo frío. ¿La has oído? Tiene frío. Buen intento. Buen intento. Me ha venido en plan de... Ahora está en Steam disponible un juego de turista de deseados. Y es en plan... Pero... Un juego nuevo de turista de deseados. En plan de... Si es nuevo, ¿cómo puede estar en mi lista? Rufus, no aguanto más. Por toda la mugre. ¿Quieres llevarte a la pobre muchacha de una vez? Si va en pijama. Si va en pijama. ¡Qué puto! Nada. Péscame una bota. Anda. Pues eso. Estaba mirando el móvil porque me aburría. Pobrecito. Bien hecho, Goal. Guay. Démosle la bota a este pobre hombre. Tengo plátanos. Espera. Sugiero un trueque. Yo te doy comida y tú me das el paraguas. Pero es lo único que tengo. Mmm. Comida. Eres un hijo de puta, Rufus. De lo peor del mundo. Un momento. Esto es un zapato. Exacto. La verdadera comida de un vagabundo. Buen provecho. Eres odioso. Eres lo peor, tío. En serio. Sí. Es un trasto inútil. Pero llevo cosas más absurdas en mi inventario. Sí, como nieve. Qué carita. Eso dice la bola. Es por el sombrero. Las raíces del cabello también necesitan respirar. Ahí está. ¿De qué habláis? De nada. Comencemos. ¿Qué queréis? No se referirá a Rufus, ¿no? Que el año que viene se va a quedar Cabo también. Vale. ¿Cómo puedo impedir que Goal se case con Kletus? ¿Cómo? ¿Acaso no sois pareja? ¿Esto es una terapia de pareja? Solo responderé preguntas sobre vuestra relación. Ah, sí. Deja que reformule la pregunta. Ajá. ¿Qué ves en nuestro futuro? Venga. Preguntaré a la bola de cristal. ¿Dónde está? Veo un largo y tortuoso camino que se abre ante vosotros. ¿Ante nosotros? ¿No querrás decir detrás? La bola no estará boca abajo, ¿no? Lo dudo. Le hice una marca. Este lado hacia arriba. Tiene sentido. ¿Ves? ¿Nos tocará la lotería? ¿Seremos ricos? ¿Seremos ricos? Veo lo que intentas hacer. Está bien. Veré que me dice la bola. Me gusta. Qué carita feliz. Venga. Veo que seréis ricos. Bien. ¡Ja! ¡Lo sabía! Ricos en experiencia. ¡Aaah! Si sobrevivís. ¿Qué más podríamos desear? ¿Saber los números de la lotería? La bola no dice nada más. Maldita sea. ¡Eh! Espera. ¿Esto antes no es...? ¿Qué cojones? ¿Cuándo ha aparecido eso? A ver. ¿Sawachit? ¿Pesquero? No hay nada. ¿Hijos de perra? Hola a todos. Aquí vamos en el siguiente capítulo de Let's Play. Caos en Deponia. ¡Hijos de perra! Quizás si lo... Pero si lo enfrio no sirve de nada. ¿O sí? ¿Qué coño ha pasado? ¿Eh? ¿Qué coño ha pasado? Te vi tirar las patatas fritas que te metí por la nariz durante la noche. Vale. ¿Qué coño acaba de pasar aquí? Ahora estará perfecto. No te lo recomiendo. ¿Por? Me lo mandó el nutricionista. Pero ni siquiera quería beberlo para empezar. Y es diurético. Oh, oh. Oh, espera. Oh, entonces no tenía que... Oh, no. ¡Rufus, no! ¡No! Pensaba que lo que... ¡No, Rufus! Oh, Dios. Venga ya. Pero no lo animéis, joder. Haced un fundido a negro o algo. Los polos se están derritando. Puto asco. Pensaba que íbamos a tirarle el té. Vale, ya está. En el principio se hizo el fuego y todos mearon a Rufus. Mientras meaba. La cara de malvado que pone, tío. Y... La llaman Goa. Me encanta esa mierda, en serio. Vale, vamos a... Vamos a proponérselo. Sí, esto es fantástico. Ajá. Vienes a ver al adivino. ¿Vienes conmigo a ver al adivino? ¡Hola! ¡De viver! ¡Tonto el último! Tonto el último. Venga. Qué raro es esa vocecilla con el cuerpo tan sexy, ¿verdad? Vale. Uno jamás debería llevar ropa interior demasiado ajustada. Ahí está. O sea, cada vez le va a contar una cosa distinta, ¿no? Para acabar juntos... Juntos... Deberéis aceptaros... Ajá. ¿Qué opina? Este tío me está poniendo... Bien, 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 bien. Eso me gusta. ¡Sí! Igual debería intentarlo ya. Voy a seguir con esto, por si acaso. De nuestra vejez. ¿Qué dijiste de nuestra vejez? No lo sé. La bola ha fundido a Nelly. Esto nunca había pasado antes. Ya está bien. No lo aguanto más. Bien, 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 bien. ¡Oh! ¡Guay! ¿Vamos a obtener la bola o...? Ah, espera. ¡Qué puta! Ahora a lo mejor tendría que haber esperado a la tercera... ...y entonces se habría caído la bola, ¿no? ...hundido al ver el brillante... ...de futuro que os espera en el elíseo. Desde donde contemplaréis una nueva deponia limpia y feliz. Seguro. Así me gusta, huesitos. Vale. Tendría que haber esperado al tercer momento, ¿no? O sea, tres... ...uno, dos... ...y en el tercero tal. ¿Ya está bien? No lo aguanto más. ¡Venga! A ver si funciona. Le voy a decir lo que queremos saber. Porque a lo mejor no era cuestión de robar la bola, sino... ¡Aaah! No sabía que Gual quería saber eso también. Lo voy a tener que apuntar. Espera. Hay más, dice. La bola dice que veréis los números en las estrellas. Y la bola nunca miente. Pero por favor, no me pegues. Como no sea verdad el que verá las estrellas, serás tú. ¿Qué cojones? Vale, no esperaba que funcionase. Pero lo ha hecho. Es ahora cuando uso... ¿Qué cojones? Vale. ¿Por qué me he dejado...? Rufus, si les pasa algo, te mato. Lo digo en serio. A ver. Me... No hagáis caso a la muchacha. Todo lo que ponía aquí hasta ahora me decía de cocinar. Va a flipar. ¡Vamos! Bueno, pues... Pero que aún les falta un incentivo. Venga. Eh... Me dice lo mismo además que decía con lo otro. O sea, podría haberlo colocado automáticamente cuando le da... En fin. Claro. Lo pongo aquí. Vamos, pequeños. Toca aprender un nuevo toco. A ver lo que ocurre. Tony va a flipar. Espero que no mueran. La verdad es que no quiero que mueran. Pero al mismo tiempo, si es lo que tiene que ocurrir... ¡Oh! ¿Los está matando? ¡Los está... ¡Oh! ¡No! Bueno, al menos comida de gatos. Creo que Tony está muy ocupada. ¡Ja, ja, 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 ja! La tosta atún. ¿De dónde ha salido eso? Pero si son... Bueno, ¿puedo pillar la piscina? No puedo evitarlo. Tengo que hablar con ella. Disfrutas trabajando a mi... ¡Ja, ja, ja, ja! La llaman... ¡Gol! Me encanta como lo dice además. Venga. Digámosle que se ponga en su sitio. ¡Gol! ¿Todo bien? ¡Qué grima da el pico del pato! ¿Verdad? Con los ojos ahí. Bueno, pico de pato. Pico de ornitorrinco. Cada vez que subo me alcanza un rayo. Cada vez que me subo me alcanza un rayo. ¡Pobrecito! ¿Por qué las mejores personas tienen tan mala suerte? Buena pregunta. Ojalá pudiera ayudarte. ¡Puedes! Solo se me ocurren bobadas. Seguro que te sabes las normas de seguridad para estos casos. ¡Ajá! Por supuesto. ¿A qué normas te refieres? Igual me da las pistas de... ¿Los normas de seguridad para una tormenta? Todos los niños la saben. Claro, yo también. Solo quiero repasarlas contigo. Por tu propio bien. ¡Qué tierno! A ver, la primera. Nunca meterse en agua durante una tormenta. La segunda. Entiendo. No guarecerse bajo un árbol. Los sauces son especialmente peligrosos. Y por último, no sostener un paraguas abierto. No tengo el sauce, pero tendrá que valer, ¿no? ¡Oh, espera! Pues lo voy a hacer, así que... Vale, el árbol. Entonces, ¿en serio vamos a tener que usar esos árboles? ¡Ajá! El gato está interesado. Dios, qué miedo. Tiene una puertecita súper amplia. A menos que sea un gato cuántico. Que sea el gato del Rödinger. Zombies de la mecánica cuántica. Ni vivos, ni muertos. Ponte a cubierto, Goal. Si es que no es súper amplia la... Acabo de resolver el mayor misterio de la mecánica cuántica. ¡Hay una gatera! Entiendo. Gatera. Puede que tenga la agilidad de un felino, pero también tengo los hombros de un león. Sí, seguro. Entra. ¡Una gatera! ¡Qué listo! En fin, ¿qué puedo usar para...? Me cago en la puta. Ya está abierta. No pensaba que esta fuese a hacer lo humillante. Como se quede con las caderas atrapadas me voy a descojonar, pero bueno. Nah, cabía perfectamente. Ahí estamos. Genial. Ahora puedo entrar y meter los números en el tema de la lotería, supongo. ¿Qué? Impresionado, ¿eh? No lo sé. ¿Puedes hacerlo otra vez? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! ¡Zasca! Sí, es seguro que... A ver si funciona. Y... Por favor. ¿The fuck? Ey, ¿a dónde vas? Se supone que... Lo va a hacer Rufus, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Se enfada y ¡zasca! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Y ahora con la mierda esa en la cabeza... ¡Hostia, Rufus! ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! Bueno, se habrán animado por lo menos, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Vale. Se han animado. Parece que a los delfines les ha gustado. Ya os dije que lo mío es la comedia inteligente. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estás haciendo? ¿A ti qué te parece? Estoy liberando a los pobres peces de tu opresión. No son peces inútil. Son mamíferos extremadamente inteligentes. ¿Ah, sí? Eh, el que no salga en cinco segundos se queda con Tony. ¡Ja, ja, ja! Y se piran. Sí que son inteligentes, ¿sí? Tenía razón. Son extremadamente inteligentes. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puto! Vale, y ahora los tendré disponibles para ponerles el casco, ¿no? Lo que pasa es que no sé dónde está realmente el... El... El sitio submarino donde están los otros, ¿no? Que cada delfín dispuesto a torpedear a mi novio... Tu novia, pero tu novia no es Goal... Ah, bueno, claro. Goal... La Goal mala. Venga. Vale. Entonces, ahora tenemos esto... ¡Delfines torpederos! ¡Preparados! ¡Ajá! ¡Adiós! ¡Localizado! Ahí estamos. Pero tampoco queremos matarla, ¿no? O sea, con cuidado. ¡Loco! ¡Qué cosa más extraña! Vale. Hay alguien ahí. Iba a salvarlo, pero en lugar de... ¡Ja, ja, ja, ja! Hemos detenido el salvamento de ese pobre hombre. En fin, ¿qué se lo va a hacer? ¡Qué monos! Hemos matado a sus crías, pobrecitos. ¡Que comience el espectáculo! Vale, ¿qué tengo que hacer? Solo tengo que dirigir un delfín hacia la casilla del sumergible y... Vale. Perfecto. Pues ya está, en realidad. O sea, ahora tarde o temprano, ¿sabéis? Se mueve el que se mueva y le acabaré dando. ¡Perfecto! Tenía que haber intentado pillar en este lado antes. ¡Ayuda! ¡Qué hijo de puta eres, Rufus! ¡Por Dios! Venga. Sí, lo intentaba atrapar en la derecha, pero en la izquierda era un mucho mejor sitio. Sin diferencia. Con diferencia. Sin dudarlo. Pero eso, no la matéis, que necesitamos recuperar el cartucho. Aunque sea la parte mala, entre comillas, sigue siendo parte de Goal. La otra, pues, tampoco me importa tanto, no voy a mentir. Vale, la pillamos. Genial. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Crees que esta alucinante maniobra ofensiva afectará a mi relación con Goal? En el mundo real, sí. En la realidad paralela habitada por Rufus, posiblemente no. Vale. Flip it out. ¿Puedo darle a la palanca, no? ¿O qué? Hablar con Boso. ¡Boso! ¡Juntos de nuevo! Como en los viejos tiempos. Nos conocimos hace unos días. Pero ya he aprendido una valiosa lección. Tú jamás me escuchas. ¡Ay, Boso! ¡Qué recuerdo! ¡Qué puto! Todo bien, pero ¿cómo entro? ¿Has probado la escotilla? Sí, la probaré otra vez, por si las moscas. Si fuese por mí, le habría puesto el gancho aquí y que tirase, pero la escotilla no abre. La escotilla no abre. Eso no pinta bien. Oye, ¿tú no eras el experto en abordaje? ¡Este sería el momento ideal para demostrarlo! ¿Tú no eras el experto en chapuzas? Pues lo mismo te digo. ¿U obstruirle la ranura del chip de memoria? ¿Y por qué? ¿Por qué quería obstruir la ranura del chip? Vale, creo que he hecho lo que tenía que hacer, pero creo que no era lo que yo quería hacer. O sea, ¿por qué quería hacer eso exactamente? Cera. Lo mismo. Seguro que ya está depilada. ¡Mira, Doc! Dar cera, pulir. Pulir cera. Me temo que luego vendrá el salto de la grulla. Vale. Pues... ¿Bozo? Si pretendes que lo depile, lo llevas claro. Me haría falta un lanzallamas. A ver. Mira bien el traje, a ver si... Pienso sumergirme. ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Joputa! Lo intenté. Supongo que le di a la escafandra sin querer. No parece muy lógico. Las leyes de la lógica no se aplican bajo el agua. Eso no es así. Deja de aguarme la fiesta y bácame ya anda. Está bien. Es tu cuello. Suena... Suena bien. Suena plausible. Vale. ¡Uh! Manguera. Manguera. ¿Hay algo más por el suelo? No. Un botón. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale. ¿Puedo pillar la manguera? ¿Y ponérsela de otra forma o cómo? ¡Uh! ¿Los delfines se han vuelto malos o qué? ¡Ja, ja, ja, ja! En fin. Trampilla. ¿Puedo meterme? ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Oh! 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 Me he colado. Me he colado, que es lo importante. ¡Venga! ¡No! No me he colado todavía. Lo intentaré en un futuro breve. ¡Uh! ¡Oh! ¡Vamos allá! El agua reluce y voz o conduce tropezos dispuestos para detonar. El blanco se acerca a Delfines alerta pues llega el momento de disparar. Y así terminó la persecución Un tiro certero al rival Sorprendió Se aproxima al final con un clímax Crucial Eso de clímax no lo entendáis mal No sé si lo entendáis mal Me gusta Vale En fin De acuerdo Entonces ahora vamos, vale, vale Posiblemente el siguiente capítulo sea el último No lo sé Dependerá de cuánto me atasque Porque este capítulo la verdad es que Tiene una duración de Final absoluto Pero no lo es por el mero hecho ¿Cómo han llegado hasta aquí tan bien? No lo es solo porque la mitad del tiempo estuve atascado Que oportuno Mientras tú hacías buceo Don Agual lanzó un ataque sorpresa Fuimos capturados Y eso no es todo Se llevaron Agual, ¿no? Todo esto pasó sin el protagonista de la aventura Exijo ver el montaje del director Rufus Concéntrate Tienen Agual Además del mando Y los cartuchos Tonterías Los tengo aquí mismo Mierda ¿Habrá un agujero en mi abrigo? Escúchame Rufus Cletus ha estado aquí Se ha llevado a las dos Goals Piensa viajar a Porta Fisco En el transbordador de Argus ¿Argus también está aquí? Bueno, en realidad están Junto a la torre de detonación Santa chatarra El ataque rebelde ha comenzado Están locos Y tanto Sin mí están perdidos Sí, es por eso Por lo que están locos Vale Pues Hazza Will Work Overtime Me lo tapaba el tema de grabar Vale Pues en el próximo episodio Quizás sea el final No lo sé Pero iremos a ver Qué pasa en esa torre Chao Creo que los rebeldes Han iniciado la ofensiva Sí Es verdad Ya no Sin los suyos Y también un ejército De luciérnagas adiestradas Rufus Quizás deberías descansar un poco Tranquil, Doc Zlis tu picarujo Calimocho estupendamente Está como Goal Vale ¿Sabes para qué son esas cabinas? Tecnología Organon Sin duda Parecen Teletransportadores Irán a la torre de control Espero Que no estés pensando en usarlos Espera Me voy a combinar Me voy a combinar con la mosca Mezclar tus genes Con el ADN de los bichos Que han anidado en las cabinas Mola Escúchame bien Como en the fly Usar esos teletransportadores Sería lo más estúpido Que has hecho jamás Exacto Nadie se lo espera Y se fue aquellos que te conocen ¿Dónde está Boso? En la cabina Intentando reiniciar el generador Me temo que estaremos aquí unas horas No tenemos tiempo Podrías echarle una mano Sosteniendo la lámpara Déjame pensar Y el héroe Corrufus Landió la linterna No No, moral Encontraré otro Tengo una idea Venga Te diría Que no hagas nada arriesgado Pero como nunca me escuchas Aprovecharé para hacer una confesión Te odio Desde lo más profundo de mi ser Gracias, Doc Hostia puta Eso no me lo esperaba Para decir verdad Pero para nada, eh Hostias Pobres Sin mí están perdidos No me lo esperaba para nada Vale Wow, me ha sentado mal y todo A ver, cabina y mosca ¿Qué pasa con la mosca? No saben la casa que han escogido Yo, en cambio, estoy versado en fusiones genéticas He visto la mosca tres veces Entonces no deberías intentarlo, ¿no? Lo ha hecho Se ha convertido en una mosca ¡Ah! ¡Qué mal rollo! Vale ¿Y ahora cómo lo solucionamos? Eh Aquí está Tony Los rebeldes Y es Tony Sigo sin poder hacer nada Oh, pero la mosca ya no está aquí Bueno, pero da igual Porque no puedo cambiar de sitio Vale Ahora, ¿dónde estaba la mosca? En fin Tengo que volver ¿Qué finales más interesantes estoy dando, macho? Pero no consigo nada con eso A menos que De este otro lado pueda hacer algo Pero no Simplemente va a estar el ornitorrinco allí Y no voy a poder acceder a ese lado igual Pues voy a tener que darle vueltas al asunto Me cago en todo Acabo de empezar Y ya le voy a tener que estar dando putas vueltas al asunto ¿En serio? ¡Aaah! ¿Te ha gustado la fusión? ¿Te ha gustado la fusión? ¿Eh? ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Qué tontos son los ornitorrincos! ¡Hostia puta! ¡Qué dolor! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es horrible! ¿Por qué ocurren tantas cosas horribles Con Rufus y el viaje en el tiempo? Y esas mierdas ¡Ah, por Dios! Me siento fatal O ahora ya no ¡Oh, espera! Mientras él no esté ahí Ya no me convierto, ¿verdad? ¡Ah, vale! Perfecto Subamos No era tan difícil Era solo que no funcionaba Si no hubieras cortado la mitad De los accesos a la torre Habría llegado antes Por cierto ¿Qué de ponios pasa ahí fuera? Ese ridículo levantamiento popular No te concierne Sí, pero me parece raro Que se rebelen precisamente ahora ¿Qué? No sabrás tú algo al respecto Es Rufus Intenta detenerme Ahí creo que se han intercambiado diálogos o algo Eso es, nena Ponle en su sitio Solo es la mitad estúpido de lo que parece La tengo en el bote Pero nunca sabe cuándo darse por vencido Ya basta de cháchara ¿Estáis preparados? Un momento Me he dejado la maleta ahí dentro Date prisa ¡Oh! Vamos a robarle la identidad de nuevo Vale Espera ¿Desde aquí podré usar los cartuchos? ¿Todavía los tengo? No, me dijeron que me los habían robado ¿Verdad? Vale Es la... ¡Uh! Tengo el mando Ni imagen ni sonido Parece que solo sirve para controlar a Don Ra ¡Ah! ¡Rayos! ¿De acuerdo? ¿Qué tengo por aquí? Cargus partirá de un momento a otro No nos queda mucho tiempo Sé que le gustó Lo sé Suerte Vale Creo Creo Que vamos a poder encontrarnos con Kletus ¿Qué haces? Juego con la bomba ¿Está toqueteando los controles de la bomba? Toqueteando controles No, no puede ser lo que parece Esto es lo que parece Esto controla la bomba Best song ever Eso controla la bomba Un momento Será cretino Tengo que detenerle antes de que active la cuenta atrás Vale De hecho Si esto funciona con Dona ¿Qué tal? Oh Entiendo Entonces Cartucho Mando Este cartucho no sé de quién será Pero Me encanta ese sonido ¡Hola! ¡Uh! Es la Goal inocente ¡Hola! ¡Hola! Bueno Dos y medio Mejor tres ¿Qué pasa? ¿Ves a Kletus? Un poco borroso Pero sí ¡Anda! Por el falto boco ¡Soy Dona! Lo sé Voy a dar otro Me gusta Me gusta Kletus pretende volver al Elysio con la Goal refinada Y acabo de verlo toquetear los controles de la bomba Creo que quiere acabar con los habitantes de Deponia Así tendrían la excusa perfecta para volar el planeta entero ¿Cómo puede ser tan malo? Cuesta creerlo Tenemos que hablar con la Goal refinada Y no creo que resulte fácil convencerla Menos hablar y más actuar Que solo aprendí de ti ¡Qué mona es! Por Dios Hasta en ese cuerpo raro Es obvio que he tenido un maestro brillante Si tiene la mitad de mi carisma Puede que... Más vale que la siga Vale Así que Kletus es el bueno Y Rufus no es más que un... ¿Qué? ¿Qué le has explicado? ¿Rufus qué haces aquí? Ya lo sé Me has echado de menos Pero no hay tiempo para eso ¿Qué dices? Me acaba de explicar por qué no puedo fiarme de ti ¿Qué? ¿Qué? Pero... Tenías que convencerla de lo contrario Ah, sí ¿Era eso lo que pretendías? Bueno... No discutáis, porfa Tranquila, pequeña Tu tercera parte está a punto de reconocer su error Así es Mi error Eres tú Y ni siquiera mi lado inocente es tan ingenuo como tú crees Sí, pero... Mira, una mariposa ¿Dónde? ¡Wiii! Si que había una Ah, no Simplemente se fue por ella Dile que está a punto de volar eso En el último segundo Vale Pensemos en esto ¡Uh! Hay muchas cosas Le puedo quitar el cartucho ahora, ¿no? Ah, es la guerrera Puto ¡Uh! ¿Dónde está Don Agual? ¿Eres tú? Tu cuerpo se lo ha quedado tu lado refinado Está ahí fuera Y sigue pensando que Kletus es un tío legal ¿Por qué no hablas con ella? A lo mejor a ti te escucha Eso mismo voy a hacer Menos mal que se tratara mujeres testarudas Lo aprendí de ti A ver cómo te convence a ti también ahora Es obvio que ha tenido un maestro brillante Si tiene la mitad de mi carisma Puede que... Lo va a convencer también, verás Más vale que la siga A ver lo que pasa ahora ¿No te das cuenta de que solo dices tonterías? Te voy a partir la cara No recurras a la violencia Son dos gatas Cosa que ocurre a menudo Siempre que te quedas sin argumentos ¿Serás? Despídete de esa cabellera Chicas Hay miles de formas pacíficas De resolver un conflicto Las peleas de barro Por ejemplo Cabrón ¿Cómo no me di cuenta De que estabas detrás de todo esto? Tu camino solo conduce al desastre Puede que eso sedujera a mi lado guerrero Pero yo no puedo acompañarte Tranqui Rufus No necesito tu ayuda Ocúpate de Kletus Vale Entonces quizás ahora ya puedo ¿Por dónde íbamos? Por tus burdas amenazas ¿Qué? ¡Te vas a enterar! ¡Ay, Dios! Será mejor que las deje resolver esto Oh, se ha ido ¿Dónde está? ¿Cómo puede alguien hablar consigo mismo tanto tiempo? ¿Verdad, Rufus? Eso es que ya ha activado la cuenta Me cago en la puta Vamos a ver qué pasa Me va a encerrar aquí ahora o algo Voy a volar yo de ponia Me cago en la puta No toques lo que no sabe Rufus ¿Qué es eso? ¿Una cuenta atrás? No, no, no ¡Para, para, para! ¿Vale? Eh, mi juego Vale Eh, ¿cómo hacemos esto? ¡Hostia, lo consiguió! Pero si eso era la cuenta atrás ¿Qué hacía Kletus aquí? Esto no me gusta un pelo Lo sabía Kletus, ¿qué de ponios haces? ¡Abre, cobarde! ¿Para qué? ¿Para que estropees mis planes una vez más? Parece que ya lo he hecho No he permitido que detonases la bomba ¡Ja! Claro, tú en tu línea Yo no quería detonarla, imbécil Pero si te vi toqueteando esos... Intentabas sabotear la explosión, inútil Bloqueé los tornillos de la suspensión El órganón jamás detonaría la bomba así Causaría un ínfimo daño al planeta Y destruiría la torre de control Deberías darme las gracias Acabo de salvarte la vida A ti y al resto de Deponia No me hagas reír Los habitantes de Deponia te importan un bledo Igual que a ti Pero al menos yo lo reconozco Solo me importa Goal Y por algún extraño motivo Está empeñada en salvar Deponia Al final acabarán volándolo todos, seguramente Y yo me alegraré Pero para entonces no será mi problema Admítelo, Rufus Tú no habrías hecho nada más por tu gente ¿Qué te hace pensar que eres mejor que yo? ¿Eh? ¿Hoy no tienes ningún plan infalible? Quizás lo tenga... Vale Cuadro de mandos Puerta ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Estás activando la bomba? Estás... Rufus Eres lo peor, tío ¿Has perdido el juicio? Apaga eso ahora mismo Para que abra la puerta ¿Es este el botón? ¡Oh, qué torpe soy! ¡Rufus! ¡Qué pena que tengas que... ¡Ay, Dios mío! Eres lo peor, Rufus En serio A veces no sé de qué lado estoy A ver A lo mejor con esto Más te vale rezar Para que funcione Y ahora me piro, ¿no? ¿Qué diablos haces? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Los ojos! ¡Qué cabrón! ¡Uh! La igual guerrera Sí que se enfadó al final, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué forma de pelear Tienen los dos? ¡Por Dios! Vale, vale Parece que tengo el mando Dale al mando Mereza la pena ¡Mereza la pena! Venga Ahora ataca a Kletrus ¿Vale? Ahora Voy a por la... ¿Y si le vuelvo a dar el mando? ¡Oh! No me deja ¡Gol guerrera! ¿Qué? ¿Qué? Tu otro yo tiene su mando ¿Y? ¡Quítaselo! ¡Oh! Lo ha cambiado ¡Puto! ¡Puto! Dale vuelta Dale al mando ¡Ja, ja! Sigue hablando ¡Eh! ¡No! ¡Ahí estamos! ¡Mío! ¿Y ahora? ¡Ay! ¡Qué puto! ¡Ja, ja, ja! ¡Para! ¡Eh! Kletus ¡Mando! ¡Ja, ja, ja! Esto es tremendo A ver ¡Eh! Ahora es la otra Ahora es la loca Vale Vamos a Kletus Mando ¡Mío! ¡Graso error! ¡Uh! ¡Oh! ¡No jodas! Pensaba que lo había hecho bien Me he quedado con una de las goals Tengo que reconocerlo Tu persistencia es casi admirable Debería matarte aquí mismo Pero empiezas a darme pena Por otro lado Me encantaría poner fin a tu terrible existencia Una simple patada y... ¡Chao, chao! ¡Puto! Pero me temo que tienes algo que me pertenece ¡Mmm! Esta es la loca, ¿no? ¿Vale? Espera ¿Puedo usar el mando? ¡Ah, mierda! Ya no sé ni qué mando estoy usando ahora ¡Ehhh! ¿Le puedo dar el mando incorrecto? Idea correcta Mando equivocado ¡Vale! ¡Ehhh! Te lo digo por última vez Dame el maldito mando ¡Oh! ¡No! Necesitas los códigos de ascensión, ¿no? ¡Pues claro, inútil! Esto no tiene nada que ver con Goal ¡Oh! La tiene justo detrás ¡No me hagas perder más tiempo! Dame el mando O volaremos todos por los aires ¡La bomba está a punto de detonar! ¡Uy! ¡Noooo! ¡Idiota! ¡Au! ¡Uy! Goal ¡Eso ha sido una pasada! Nada refinado Lo ha sido No quería creerlo Pero tenías razón ¿Por qué de ponios lo haría? ¿Qué importa ahora? Ayúdame, anda Sí Eres un farsante, Rufus Pero primero tengo que disculparme Me voy a caer ¡Ayuda! Tenía que me habías mentido Tenía que haber confiado en ti Y no en él ¿Cómo pudo activar la bomba a mis espaldas? Sí, bueno No quiero compartir mi vida con un mentiroso Y Kletus mintió ¿Verdad? Esto Esto ¿Eso qué significa? ¿Tienes algo que decirme? Hay una cosa Kletus dice la verdad Kletus dice la verdad No, solo demuestra que el mejor Rufus posible es peor Sí Vale No pasa nada Podemos cambiarla a lo mejor He contado la verdad Kletus dice la verdad Mierda Hostia Hostias Rufus Una vez más logras estropearlo todo en el último suspiro No sabes o no quieres ganar Y menos haciendo trampas, ¿verdad? Con lo bien que has jugado hasta ahora Y sin embargo al final Yo me llevo a las dos reinas ¿Estamos jugando al póker? ¿Has vuelto a perder? Kletus dice en plan cállate ¿O es que guardas un as en la manga? Bueno Eh ¿Pero desgarán? ¿Gual no lo va a permitir? ¿Crees que esto es un juego? Esto no acabará así Sigo teniendo otro Voy a decirle ¿Crees que esto es un juego? ¿Crees que esto es un juego? Estamos hablando de un planeta lleno de gente inocente Déjalo ya Rufus Esto no tiene nada que ver con Deponia Solo querías llevarte a la chica De modo que ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Que yo no soy un imbécil arrogante? Exacto Porque tú eres un perdedor ¡Qué cabrón! Además ganarás porque no tienes lo que hay que tener Goal no lo va a permitir Díselo Goal Lo siento Rufus Yo también Sé que te costó ser sincero ¿Lo fue? Ahora sé quién eres ¡Un chico valiente! Pero eso no basta ¡Qué pena! Me has defraudado demasiadas veces Ya has oído a las damas El juego ha terminado Sigo teniendo el otro mando Te falta una reina en tu Fútbol Quédatela Esta partida ha terminado Me basta con lo que tengo Dos hermosas mujeres increíbles ¿Qué cojones? ¿Puedes quedarte el cartucho con los traumas infantiles de Goal? Con su lado grosero, testarudo y desafiante ¿Como Rufus? Exacto Completamente inútil ¿Sabes que estás hablando de mí, no? Por lo menos soy sincero ¿Y eso te gusta? ¿No? Sí, claro Pero es una parte de ti, Goal Sin ella jamás te sentirás completa Nos importa un bledo Me llevo a las mejores Goals Los códigos de ascensión Ahora debería acelerar la cuenta atrás Gracias, Rufus Por lo menos solo explotará la torre Como soy un caballero Te daré tiempo para huir antes de la explosión Adiós, Rufus Mierda No, no puedes hacer esto Podría haber elegido otra cosa No puedes separarlas para siempre Espera, yo Dáselo, dales el mando Esto empieza a cansarme De verdad Genial Mierda Vale, ¿le he cagado? Debería haber hecho otra cosa, quizás Ya no disparan Vale ¿Creéis que hemos perdido? No sé Como siempre ¡Eh, topas! ¡El Rufus! ¡El Rufus! ¿Cómo puedes sobrevivir a eso? El adivino tenía razón Estáis vivos y todo ¿Qué creías? Tenemos que pirarnos ¡Qué puto! La torre está a punto de explotar Agruparé a las tropas con rapidez Cabrones ¡No os olvidéis de mí! ¡Eh! Goal ¡Oh, qué ilusión! Pero, ¿no estabas con Kletus? Su oferta era ciertamente tentadora Pero no quería perder una parte de mí misma ¿Y Kletus? Lo he encerrado La Goal guerrera hubiese encontrado una solución más... A menos que esto lo esté haciendo para quitarme esa parte Puede que la explosión inminente haya hecho que Kletus decida que tiene suficiente con una Goal Por cierto, no hay tiempo que perder Pero... ¿Y la Goal inocente? No puedes dejarla atrás Bueno, resulta que he encontrado algo mientras venía ¡Oh! El mando y le ha quitado el cartucho, ¿no? ¡Genial! ¡Oh, guay! Esto es bueno ¿Cómo cambias de idea constantemente, chica? No me cabe duda de que cambiará de opinión, estoy seguro Está todo listo, señor La torre ha sido evacuada Debemos irnos Está bien, ya voy Vámonos O sea, que se ha llevado a la loca, ¿no? ¿Por qué? Me gusta Y no se ha dado cuenta en todo este rato O sea, al final no se ha llevado ni el cuerpo ni a la mente de Goal O sea, no se ha llevado nada Vale Vale Entonces, aún tiene que haber más mierda Porque no nos quedaremos en Deponia, ¿no? Al final de... Ya Ahora tenemos las tres partes Podemos operarla, ¿no? Por suerte ha truncado Los planes del órgano Una vez más Os veo agotados A causa del caos Se ha acabado Oh, Dios mío, se ha acabado No me lo agradezcáis Soy así de genial Dando un beso a Rufus y al catre a sobar Demonia se va Pero ya volverá Pero ya volverá Y mientras tanto Ahí os quedáis Pero... Es que ya edité el otro capítulo ¡No! ¡Ah, mierda! No sé cuánto dura este capítulo Pero ha sido muy poquito No lo puedo subir suelto, ¿no? ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Se ha terminado! ¿Qué hago ahora? ¡Ah, voy a tener que volver a editar el otro capítulo desde el principio! ¡No! ¡Not the end! ¡Not the end! ¿Qué hay ahora? ¿Qué hay ahora? O es solo en referencia que hay otro capítulo más ¡Hijos de...! ¡Ah! Vale No tengo... Dejad que mire un segundo qué hora es Sol... ¡Joder! Lo dicho No sé qué haré en el hueco este Para la próxima vez Pero... Tengo ganas de hacer un directo Así que probablemente lo que haga en la siguiente ocasión Este hueco sea un directo En fin Espero que os haya gustado ¡Dale a like! ¡Like! Vale Y si no os gustó ¡Que os den! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.